muy buenas a todos amigos de youtube si eres de lo que te dificulta pararte de la cama para reiniciar tu router te voy a enseñar hoy desde tu teléfono o computadora es igual la misma forma lo que tiene que usar es un navegador a reiniciar tu router sin necesidad de desconectarlo vas a elegir el navegador de preferencia al que te guste de todo lo que utilizas lo que sí tienes que tener claro es los números de la dirección ip que tiene tu router pueden conseguir con este router a pesar de que está modificado y para que se recuerden esos números esos números están detrás del router pueden ser estos o pueden ser los terminales diferentes 0.1 o 1.1 cuando identifiques cuál es el de tu router lo pondrás en tu navegador de preferencia y le darás a enter eso te permitirá entrar en la configuración de tu navegador eso te permitirá entrar en la configuración de tu router o modem luego que estamos en esta parte vamos a darle donde dice configuración de conexión te pedirá una contraseña la contraseña será la siguiente será esa admin admin pero por este vídeo ha sido modificado las contraseñas solo deje admin para que sepan cómo escribirlo ponen eso admin admin tanto en el nombre de usuario como la contraseña y van a acceder a su router pues este modem está de esa manera por este vídeo luego será modificado luego que están en esta parte donde dice configuración vamos a donde dice sistema en la parte de sistema vemos que dice reiniciar en el caso de que quieran restaurarlo no es es reiniciar para que él se reinicie tienen que tener en cuenta de restaurar reiniciar por si acaso lo restauran desde cero y pierde todos esos valores entonces luego que estemos en esta parte dice haga clic en el botón siguiente para reiniciar el dispositivo le damos y automáticamente nuestro dispositivo se está reiniciando de nuevo esto lo utilizamos mucho porque a veces la red está un poco lenta y nosotros queremos agilizarla y al router conectarse a otro canal que eso lo enseñaré en otro vídeo para que se conecte a otro canal para que sea más rápido esperamos unos segundos podemos cerrar eso no importa la manera como lo hagan pueden cerrarla o no pueden cerrarla eso no va a perjudicar a que el router no se reinicie lo que está pasando en este proceso es lo siguiente mientras se reinicia cuando termina de reiniciar esto se va a configurar con él de tal manera que va a entrar de nuevo a la configuración como si no hubiésemos salido pero en mi caso yo siempre salgo de estas cosas para no esperar porque lo que quiero es que se reinicie el router y ya nunca espero que eso se conecte porque no tiene sentido esperar que se conecte para seguir la configuración simplemente ponemos los números de nuevo es cuanto a este vídeo muchísimas gracias gracias